Kylie Jenner finalmente ha abordado los rumores de que ella y su mejor amiga Stacey Karenicolau están enamoradas en secreto. Kylie Jenner finalmente se ha referido a uno de sus romances más rumoreados, y no nos referimos al que supuestamente viene protagonizando desde hace unos meses con Timothy Chalamet, sino a aquel en el que se le ha vinculado ni más ni menos que con su best friend forever, Stacey Karenicolau. El pasado jueves, en el capítulo de final de temporada de su reality familiar de Kardashians, la socialité abordó los titulares que especulaban que está saliendo en secreto con su íntima. Haciendo un poco de contexto para quienes se encuentran un poquito perdidos, a finales del año pasado, los fanáticos comenzaron a teorizar que Kylie y Stacey podrían ser más que amigas. Después de que la fundadora de Kylie Cosmetics compartiera un video en TikTok de ellas en una fiesta en el que ambas se mostraban a punto de darse un beso en los labios. Luego de que llegara a la red, este momento íntimo enloqueció a los seguidores de ambas, y muchos quedaron convencidos de que las amigas cercanas durante más de una década en realidad estaban enamoradas. Y la especulación solo se ha reforzado a través de los meses. Por ejemplo, cuando Kylie compartió otro video celebrando el cumpleaños de Stacey que las mostraba interactuando con muchísima química. Desde entonces y hasta la fecha se ha vuelto algo normal que de vez en vez ambas chicas compartan imágenes que ponen en duda la naturaleza de su relación. Así pues, esta semana Kylie finalmente abordó el asunto en su reality. Primero, en una escena en la que aparecía paseando a sus perros con Kendall y Scott, ella mencionó, Todo internet piensa que Stacey y yo estamos saliendo. Siempre me beso con ella. No sé por qué ahora les resulta algo nuevo. Tras escuchar las palabras de su hermanita, Kendall respondió que estaba de acuerdo y dijo que muchas mejores amigas se besaban de vez en cuando. Algo a lo que Scott respondió, Sí, totalmente. Pero luego, más adelante en el episodio, la millonaria abordó el tema una vez más y esta vez con la propia Stacey. Mientras charlaban para ponerse al día, Kylie dijo a su amiga, ¿No te parece sumamente divertido que todos piensen que estamos saliendo en estos días? Cuando tenemos un poco de alcohol en nuestro sistema, siempre nos gusta besarnos. Y esas cosas, palabras, a las que Karen Nicolau respondió, Eso es tan raro, simplemente estamos obsesionadas la una con la otra. Inmediatamente después de esto, la menor de las Jenner le hizo saber a su amiga que la gente incluso afirmaba que ambas estaban ya durmiendo juntas, por lo cual, señaló, Nosotras no hacemos eso, aunque ojalá lo hiciéramos. Continuando en un confesionario, Kylie bromeó diciendo que su vida hubiera sido mucho más fácil si se sintiera atraída por Stacey. Anastasia y yo hemos sido amigas desde que teníamos probablemente 12 o 13 años. Definitivamente, ella es mi amiga más antigua. Nosotras crecimos juntas y pasamos por muchas cosas juntas, entonces ella es como mi hermana. Unas palabras con las que por fin dejó en claro que en su relación no hay ningún tinte romántico. Curiosamente, toda esta secuencia al parecer fue filmada a principios de enero, en el momento en el que se informó que Kylie Jenner y Travis Scott se habían separado, lo que provocó que en ese entonces fuesen más fuertes los rumores sobre ella y Stacey. A la fecha ha quedado al descubierto que la madre de dos hijos se ha relacionado con Timothy Chalamet, lo que significa que todas estas suposiciones sobre ella y su amiga estaban equivocadas, ¿o no? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.